¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traemos una comparación bastante épica de estos guantes De este lado tenemos los nuevos y preciosos Adidas Predator Solar con un precio aproximado de $3,200 pesos mexicanos Y de este lado tenemos la versión Pro de la tienda AliExpress que es este guante que de verdad si tú lo ves a primera vista no hay ninguna comparación con el Pro de Adidas Pero la diferencia de precio es abismal ya que este nos salió con un costo de aproximadamente $10 dólares Si quieren saber cómo funciona a detalle este guante quédense hasta el final del video porque vamos a estar haciendo algunas pruebas bastante rudas Para que así hagamos una comparación justa contra estos guantes y al final saquemos conclusiones de ver si si les conviene comprar estos guantes súper baratos Así que chicos sin más por agregar empecemos con esta comparación Muy bien amigos vamos con la primera prueba en la cual vamos a hablar cómo es la envoltura de los guantes a la hora de recibirlos en tu casa Así que amigos vamos a empezar con la envoltura de los guantes de AliExpress en la cual podemos ver una bolsa de plástico bastante humilde Y para poder abrir el guante aquí podemos ver un cierre tipo Ziploc Lo veo muy sencillo en la cual si lo hacemos hacia la izquierda se abre y hacia la derecha se cierra Y listo creo que eso es todo la verdad eso es lo que esperaba para unos guantes bastante baratos Y en mi perspectiva pues creo que es para lo que es ¿no? Para usarlos y creo que esta bolsa jamás la vas a ver en tu vida Y ahora vamos con la caja de los guantes caros que se pueden dar cuenta aquí ya podemos ver un material un poquito con más calidad Para destapar los guantes aquí me gusta muchísimo porque tiene este hoyito que le podemos hacer de esta manera Y listo Este también incluye un pequeño manual que es para darle un mayor cuidado a nuestros guantes En la parte de atrás de la caja de los guantes podemos ver un poco de sus características Y cabe mencionar que ambos guantes cuentan con un pequeño plástico en el grip Para que así se pueda mantener y tú se lo puedas quitar cuando ya los uses al 100% Y bueno amigos ahí lo tienen la verdad se me hacen unos envolturas unos empaquetados muy sencillos Que a mi punto de vista para el precio de los guantes adidas yo le incluiría una pequeña funda Ya que por el precio excesivo que tienen creo que se los merecen por bastante Si me dieran una calificación para estas envolturas por muy poquito se la gana el material de los guantes adidas Muy bien amigos siguiente prueba la de características Aquí vamos a hablar lo que hace fuerte, sus principales funciones de cada guante Y el punto principal para que así te pueda convencer de comprar unos guantes Empezamos con los guantes de Aliexpress Cabe aclarar que estas características las bajé de la descripción de este producto Así que no sabemos si son reales Los materiales que componen estos guantes son silicona, látex y tejido Las palmas son de látex antidelizantes y resistentes al desgaste que pueden brindarle un control y agarre extremadamente fuerte Los guantes dicen que son fáciles de poner ya que tienen una buena amortiguación con excelente elasticidad Y vamos a comprobarlo cracks Ok se siente bastante duro de aquí eh Creo que vienen mal hechos Aquí me aprieta pero cañón eh cracks A ver vamos a ver la otra mano Si aquí están como que mal hechos Yo los pedí en talla 9 pero creo que vienen un poquito más grandes Ahí si un error del fabricante porque creo que les hacen un número más grande Y me acabo de dar cuenta que aquí también viene con la tecnología URG 2.0 Que la verdad lo dudo Que se preguntarán que es esta tecnología El URG 2.0 envuelve el pulgar extendiendo la superficie de agarre E incluyendo una zona optimizada para resistir el desgaste producido por el contacto con el césped Que estos saídas Predator también lo incluyen en su palma Pero en caso contrario estos creo que si tienen esta tecnología También incluyen un dorso de punto con inserciones de silicona High Definition Grip Que te permiten despejar el balón con precisión sin renunciar a la flexibilidad Y hablando de flexibilidad vamos a introducir nuestra mano a este guante Porque de igual manera no incluye una correa en la muñeca Y esto nos da más libertad Y si cracks eh Wow que diferencia con los de Aliexpress Esto si miren cerramos y abrimos sin problema alguno eh Y bueno hasta aquí hemos acabado las características de ambos guantes A mi parecer creo que por mucho se las lleva la tecnología de Adidas Predator Porque no podemos asegurar que la tecnología que incluye en su descripción de estos guantes Sea 100% verídica Y aparte como recalco aquí en la zona del pulgar de verdad duele bastante Así que bueno cracks vamos con la siguiente prueba Muy bien amigos vamos con la siguiente prueba y es la de diseño del guante Aquí vamos a hablar más a fondo de los colores que tiene Algunos puntitos o detalles que sobresalgan de un guante Y como se ven o pueden combinar a la hora de hacer tus atajadas Porque yo sé que es un punto importante para que puedas coger tus guantes de portero Así que vamos a empezar con los guantes de Aliexpress Estos guantes de portero tienen un diseño funky en relieve 3D Lleno de muchos detalles reflejantes y de color fluorescente Lo que hace llamativo y mejor visible para condiciones más oscuras Es un guante que simple perspectiva podemos ver 3 colores principales Que es el negro, el azul rey y un verde fluorescente Mírame a fuerza Como opinión personal y teniéndoles enfrente de mi La verdad yo les doy una calificación de 9 de 10 Ya que no pasan desapercibidos y siempre vas a estar en la mira de todos Y ahora vamos con los guantes adidas en los cuales combina 4 colores Naranja, negro, blanco y un poquito de amarillo Los detalles que siempre voy a admirar son los de la marca que aquí dice Predator en color amarillo Y también aquí en la zona de la muñeca que está el logotipo de la marca Un guante bastante chulo y coquet que sin duda vas a traer las miradas de cualquiera Así que bueno amigos ahí está mi opinión de lo que me pude dar cuenta a simple vista del diseño de estos guantes Ambos guantes se me hacen increíbles y con un diseño único Así que la calificación final cracks, híjole, va a ser un empate Para esta prueba amigos vamos a evaluar como se comportan los guantes a la hora de recibirlo en nuestra palma Si realmente se adhieren y se quedan cerca de nosotros Y también evaluaremos el dolor del contacto físico que tengamos con el balón Empezaremos con los guantes de Aliexpress Y sin duda el grip que tienen estos guantes me ha impactado bastante cracks Creo que la tecnología que tiene impregnada en la palma es correcta Ya que el balón nunca se movió a la hora de recibirlo con nuestras palmas Fue un contacto brutal como si tuviéramos pegamento en nuestras manos Sin duda una cosa de locos, no me lo esperaba jamás La verdad es que el látex de estos guantes se siente bastante bien De igual manera el impacto que tuvo el balón con estos guantes fue escaso O sea, no me dolió nada El colchón que trae estos guantes sinceramente es bastante rudo Solo el único defecto que le veo a estos guantes es que están mal hechos entre el pulgar y el índice Porque me aprieta solo un poquito a la hora de hacer contacto físico con el balón Si se dan cuenta en la imagen, ahí podemos ver que tiene un defecto de fábrica Y que el tejido de este guante está un poquito más arriba Pero como reitero, no es un dolor grave Solo lo que te puedo considerar es que pidas un número más chico y no el número correcto Porque si no te pueden quedar grandes los guantes como un servidor Y la puedas pasar un poquito mal como lo hice con estas pruebas Y ahora vamos con los guantes adidas cracks El grip que conlleva esta palma, este guante es excepcional No tengo ningún tema a la hora de recibir el balón Y tengo la confianza de que siempre va a estar cerca de mí Sin duda la tecnología que conlleva estos guantes se hace notar demasiado a la hora de recibir el balón Y en lo personal te puedo decir que no te van a fallar para nada De igual manera a la hora de recibir el impacto Un trancazo duro por parte del oponente Lo sentí bastante cómodo, tiene un colchón agradable Tu mano va a estar segura y vas a evitar muchísimas lesiones Ya que el confort que conlleva estos guantes es como si te abrazara el amor de mamá O sea, siempre vas a estar seguro Es muy difícil obtener un ganador porque de verdad estos guantes se dieron con todo Y a lo mejor tu pensarás Oye vecino, creo que los adidas deben ganar porque son de marca y estos no Pero que creen chicos, me va a doler decirlo pero creo que es un empate amigos Es que en serio amigos, ustedes toman este guante Se lo ponen en su mano, se ponen a tapar balones Y van a ver que es un guante que les va a dar muchísima comodidad Nunca pensé decir esto cracks Adidas, estás elevando mucho tus precios Hasta aquí mi humilde opinión cracks Déjenme en comentarios si creen que estoy en lo correcto En lo incorrecto Por favor háganmelo saber Quiero ser los partícipes de estas comparativas Así como toda la gente que nos sigue en redes sociales Porque hicimos una pequeña encuesta en nuestro Instagram de estos guantes Y esto fue lo que la gente pensó Así que si quieres participar ya sabes como hacerle Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Sin duda alguna una comparación que me ha volado la cabeza Me quedé con la boca abierta al probar estos guantes baratos de Aliexpress Voy a hablar con toda la sinceridad en estas conclusiones Y déjame decirte que debes de probar sí o sí estos guantes Si tú amas la posición en la portería Son unos guantes que le pueden competir a unos de gama alta Como lo vimos en esta comparación El único detalle que pondría para estos guantes Es que ya veo que se están rompiendo de este lado Así que no te pueden durar tanto como los Adidas Pero también recuerden que lo caro Híjole no sale tan chido eh Tienen un diseño de color y relieve espectacular Para el precio que conlleva Así que si quieres desmentir todo lo que dije Te dejo el link en la descripción Para que así los puedas adquirir más rápidamente Y ojo amigos eh Esto no es una publicidad pagada Y ahora vamos con los Adidas Predator Cracks Unos guantes que actualmente están de moda Que algunos de los mejores porteros conllevan en sus partidos Como siempre lo digo en las demás comparaciones Si tienes el billeyu, el dinero Pues datelos Crack La verdad es un guante que no te va a decepcionar Son de buena marca Traen la mejor tecnología Y un diseño espectacular Así que que más quieres amigo De igual manera te dejaré el link en la descripción Para que los puedas comprar más rápidamente Así que chicos esto ha sido todo por el día de hoy Si quieren ver otra batalla épica de guantes Déjalo en los comentarios Que guantes quieres que se enfrente contra el otro También te recomiendo que te suscribas Y activas la campanita Porque ya somos más de 3.300.000 Y no queremos que te pierdas ninguno de nuestros videos Así que bueno Crack Soy tu amigo El Vecino Y nos estamos viendo en un próximo video Bye Bye ¡Gracias!